Alguien ha matado a los Capitán Fitness, no puede ser, ¿qué les pasó? ¡Hola, miren y de blanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos Alguien ha matado a los Capitán Fitness Y el día de hoy vamos a descubrir cuáles de los personajes de esta guardería es el culpable Y ustedes me van a ayudar también Así que, pérense un pedazo de like, suscríbanse a este canal Y activen la campanita de notificaciones que suena Y no se olviden de seguir escuchando la batalla de rap entre Bam Bam y Nap Nap Que estará abajo en la descripción y también al final del video Así que, chicos, ¡comencemos! ¡Alguien ha matado a los Capitán Fitness! ¡No puede ser, ¿qué les pasó? Y no solo eso, sino que uno de estos personajes es el culpable de lo que les pasó a estos chiquitines Oigan, ¿están bien? Este, este, este quedó muerto con el brazo para arriba ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vamos a descubrir quién fue A ver, a ver, a ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¡Fueste tú, Opila! ¡Fueste tú! ¡No! ¡Yo sería incapaz de hacerle daño a estos pequeñines! ¡Ellos me han ayudado mucho! A ver, vamos a ver si es cierto Si es cierto, dame tu excusa ¿Qué estabas haciendo antes de que le pasara esto a estos pobres chiquitines? ¡A los Capitán Fitness! Bueno, te contaré Estábamos Opilo y yo Queriendo salir a una cita Y fue cuando contratamos a la niñera Fitness ¡Hola! ¡Hola, niñera Fitness! Queremos darle a nuestros hijos por un par de horas que vamos a salir a una cita ¡No se preocupen! A mí me encantan los niños ¡Ay, ¿quién es esta? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Huele horrible! ¡Le huele el trasero horrible! ¡Niños, respeten! Este es Maluma ¡Hola! Él es el más mala conducta Pero si lo regañas, él te va a hacer caso No te preocupes Bueno, nos vamos a la cita Espero que te vaya bien No se preocupen Y fue allí que salimos a nuestra primera cita solas Opilo y yo Fuimos a ver la luna cuando de repente Dije a Opilo ¡Oye, Opilo! ¿Cómo estará la Capitana Fidless cuidando a nuestros hijos? ¡No la sé! ¡Ay! ¡Estos niños me tienen loca! ¡Dale! ¡Dale a la piñata! ¡No me peguen! ¡Por Dios! ¿Por qué acepté este trabajo? Cuando regresamos, Opilo y yo No la conseguimos por ninguna parte Y le preguntamos a los niños ¡Oigan, niños! ¿Dónde está la Capitana Fidless? ¡No la sé, mamá! ¡Ella se fue! ¡Molesta! ¿Pero por qué? ¡No sé! Y desde ahí No la volvió a ver Ok, si no fuiste tú Porque ellos estaban... O sea, los contrataste de niñero O sea, te pasaste Tus hijos casi que lo matan de un infarto ¿Tú no sabes quiénes son tus hijos? Tus hijos son telibles ¡Telibles! ¡Sí, lo sé! ¡Pero no fui yo! ¡Te lo prometo! Bueno, te creeré, Opila Te voy a creer esta vez ¿Quién podría haber sido, chicos? ¿Fuiste tú, Jumbo? ¿Fuiste tú? ¡No! ¡No fui yo! ¿Seguro que no fuiste tú Que le hiciste esto A estos pobres niños? ¡No! ¡Te lo prometo! ¡Entonces dame tu excusa! Ok, está bien Te voy a decir esto Pero no se molesten conmigo ¡A ver, cuenta! ¡Escupe! ¡A ver, escupe lo que vas a decir! Bueno, está bien El día de ayer Me dolía la cabeza Después de ese golpe Así que decidí Ir al área De medicina Para buscar un acetaminofén ¿Dónde estará ese acetaminofén? Yo no sé ni cómo se dice eso Me duele mucho la cabeza Y fue ahí Que descubrí Una cosa maravillosa ¡Un cañón! ¡Eso me encanta! ¡Me encanta! Así que decidí Ir a buscar Un cohete Para poner en el cañón Lo fui a buscar Y descubrí uno aquí Así que lo tomé Y fue a prender ese cañón Lo coloqué allí Coloqué el cañón Pero lo que no me di cuenta Es que ¡No! ¡No puede ser! ¡Le disparé a un Capitán Fildes! Pero Lo que le pasó Fue muy extraño Quedó acá chapao No sabía qué hacer con él Así que llamé a emergencias ¡No puede ser! ¡Emergencia, emergencia! ¡Un Capitán Fildes Quedó acá chapao! Y lo llevaron a emergencias Pero todo salió bien Y desde ahí No supe más de él Porque no me quiso hablar nunca ¡Por Dios, Yumboyos! ¿Cómo vas a explotar un cañón? A un Capitán Fildes Casi, casi que lo matas Pero Gracias a Dios No le pasó nada No puede ser O sea, no fuiste tú Tú lo mandaste a la clínica Pero o sea No fuiste tú quien lo mataste ¿Quién lo mataste, no? ¡No! Te lo prometo Que después me dijo que estaba bien Y después caminó y todo Ah, bueno, está bien Te voy a creer, Yumboyos Te creeré Entonces ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido Que le hizo esto A los Capitán Fildes? Incluso miren Como dejaron a este ¿Entonces fuiste tú, Stranger Flint? ¡No! No fui yo Te lo prometo Entonces Dime Tu excusa Para saber si no fuiste tú O si fuiste tú Es que tú eres malvado, ¿no? Tú eres malvado ¡No! Te prometo que no fui yo Te cuento lo que estaba haciendo Aunque me da un poco de vergüenza A ver, dime Dime, Stranger Flint No me importa Bueno, está bien Estaba yo En la playita ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? Que salga el capítulo 3 Ya quiero ser yo El protagonista ¡Ya! Uy ¿Quién está llorando así? Como un loco ¡Aaah! ¡Quiero el capítulo 3! Creo que es Stranger Flint nuevamente Creo que está sufriendo Un cuadro de depresión Voy a ir a hablar con él Oye, Stranger Flint ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¡Vete de aquí! No quiero saber nada de nadie Tú has salido dos veces En los capítulos Y yo ni una vez Stranger Flint primero Me pegó una plataforma enorme En la cabeza Y ahora Salí como 1300 veces Y no pude atrapar al personaje Soy un fracaso ¡Aaah! Es verdad Eres un fracasado Oye, tampoco te pases Yo quiero salir ya En mi capítulo 3 Porque si no Voy a echar agua aquí Y voy a inundar todo ¡No! Stranger Flint No Bueno, está bien Detendré todo esto Stranger Flint Te pasas de tóxico Bueno, si piensas que soy tóxico ¡Vete! Está bien Me iré Y desde allí Más nunca lo volví a ver Ay no, Stranger Flint Ya va a llegar tu momento De que sea Sea tu momento de gloria Ya el capítulo 3 Está a punto de salir Deja de ser tan llorón Bueno, está bien Está bien Ya no te pongas a llorar Que empieza a salir agua Está bien Ya lo lloraré Ya, deja de llorar Mira cómo se está inundando esta cosa Bueno, bueno, bueno Está bien Está bien Ya no lloro más Ya no lloro más Entonces si no fuiste tú Stranger Flint ¿Quién no habrás sido? Fuiste tú, Bambalina Fuiste tú Dime la verdad No No fui yo Yo seré incapaz de hacerle daño a ellos Aunque te cuento Sí me provocó algunas veces ¿Pero por qué dices eso? Cuéntame ¿Qué hiciste el día de ayer? Bueno Yo estaba dando clases Como siempre A ver niños ¿Por qué llegaron tarde Hoy a la clase? Yo profesora Yo profesora A ver dime tú Capitán Fittles rosa Bueno profe Llegamos tarde por el cartel ¿Qué cartel? Hay un poco de carteles que dicen Despacio Escuela Y nosotros íbamos Despacio Uga 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 ¿Creen que eso da mucha risa? ¡Eso no da risa! ¿Y por qué ustedes tienen Estas notas así Como el polo norte Capitán Fittles ¿Cómo así maestra? ¿Cómo que cómo así Capitán Fittles color caca? ¡Respeto maestra! Es que tienen las notas Todas bajo cero ¿Todas bajo cero? ¿En serio? Uga 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 ¿Qué es eso de uga 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 uga? ¿Qué es eso? Es nuestro idioma maestra No puede ser A ver tú Capitán Fittles Amarillo Respóndame esta pregunta Oye maestra Échela ¿Qué tiene usted para decir Sobre la muerte De Cristóbal Colón? Ay maestra Lo único que tengo para decir Es que lo siento mucho Mi sentido pésame Uga 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 ¡Vaga la sala del director! Y desde ahí No los volví a ver más Y no los quiero ver Ok Entonces los Capitán Fittles Eran los chistositos de la clase ¿No? Sí es verdad Entonces bueno O sea Les diste un castigo Pero no le hiciste nada ¿Verdad? Sí, 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 sí Ah bueno Te creeré Entonces el único que me queda es No puede ser Fue este tú Bambam ¡Fue este tú! Bueno Creo que sí fui yo ¿Cómo que crees? ¿Cómo que crees? ¿Cómo que crees? Sí Creo que fui yo Te contaré Estaba en mi laboratorio De lo más tranquilo Cuando de repente Recibo unas cartas Que decían Que no podían financiar más Mis experimentos Fue allí Que decidí Utilizar Mi as bajo la manga Necesitaba Crear más monstruos Para mi creación Para así poder recuperar Mi guardería Entonces Decidí Ir al área de medicina A mi otro laboratorio Y decidí Crear Givanium Con todos los Capitán Así que con una pequeña inyectadora Les extraje un poco De su sangre Para poder así Crear Más monstruos Pero lo que no sabía Es que Al inyectarlos Todos iban A caer desplomados Incluso A mi primo Bambito También le pasó lo mismo Que decir de brócoli Estaba muy mal Y bueno Color caca Lo hice caca Incluso se le estaban cayendo Hasta los ojos Después de eso Me di cuenta Del error que había cometido No puede ser Bambam ¿Cómo? O sea Con esta inyectadora Por Dios Es enorme Es enorme ¿Y qué le pinchaste? Les pinché Las nachas ¿Con esta inyectadora? Sí ¿Y les dolió? ¿Esta inyectadora? Sí Les dolió la nacha No puede ser Chicos Le dolió la nacha A ver Esta la tiene hinchada Dios mío santo Y a este apenas Le pullaron la nacha Miren como le quedó El brazo para arriba No puede ser No puede ser ¿Cómo vas a hacer eso Bambam? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Hay que inyectarlos De nuevo A las nachas Hay que inyectarlos De nuevo ¿En serio? Ok Vamos a agarrar esto aquí Agarramos la inyectadora Y le vamos a pinchar la nacha Le pinchamos la nacha A este Le pinchamos la nacha Al otro Y le pinchamos la nacha Al otro A ver ¿Ya están bien? ¡Oh chicos! Los Capitán Piles se despertaron ¡Están bien! ¡Uga uga uga! ¡Uga uga uga! ¡Ya están bien chicos! ¡Están vivos! ¡Todo fue tu culpa Bambam! ¡No puede ser! Y bueno mira Que se va a tener hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Chicos Díganos a ver en los comentarios Si quieres muchos más videos Sobre esto ¿A quién quieres Que mate En el siguiente capítulo? A Bambalina A Stringer Flim A Nap Nap Díganos a ver en los comentarios Y bueno chicos Chaito Chaito Dijo Monchito No olvides de escuchar La canción y la batalla De Bambam vs Bambam vs Nap Nap Que estará aquí En el cuadrito Que están viendo acá Solo con un clip Pueden ir a escucharla Y bueno chicos Chaito Chaito Dijo Monchito Se las damos en 3, 2, 1 Tiempo En esta guardería Ya no existen amigos Así que yo me cuidaré De mis enemigos Todos serán testigos No sé quién ganará Para ser el rey de Garten of Bambas Me